Cerveza 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 Es un tema de cerati Que se llama Captus Captus Mati Cerveza Captus Suaviza Mis llenas con su piel Tiene cien años Solo flores Una vez En su nombre En su nombre Tiene un veneno No es amargo Que de ayer Cerve un bocate Voy a comer En su nombre En su nombre En su nombre En su nombre Como te busco Nacito En su nombre En su nombre En su nombre Como te busco Veo En su nombre En su nombre En su nombre De la Tierra Vuelve En su nombre De la Nunca pensó avisar, no se va a perder Donde se la no, eso no parece una vez No, 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 no No, 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 no Tengo un veneno más amargo que el ayer Y por un lugar te voy a acudir, te voy a perder En tu nombre En tu nombre Cuando te dices como hay sitio en el ser Y los nuevos El tema no es Y los nuevos